Música Los veterinarios y técnicos acreditados son una parte fundamental de la RSA porque son los que realizan tareas a campo de los distintos programas sanitarios que tenemos. Actualmente se están realizando cursos virtuales de reacreditación que son gratuitos, que son online y que son muy importantes para que ellos estén actualizados en sus conocimientos y que nosotros estemos actualizados en el padrón. Los cursos de reacreditación son cursos en los que los veterinarios y técnicos lo que hacen es actualizar sus conocimientos respecto de los nuevos planes sanitarios y nosotros actualizamos nuestra base de datos con sus datos personales. Los cursos de reacreditación se editan todos los meses de manera virtual. La inscripción es del 1 al 15, se realiza por TAP y se realiza también después por la página de la AFIP. Y del 15 al 30 de cada mes se editan los cursos. Se encuentran abiertos los cursos durante 15 días, con la cual la persona puede acceder en el momento que quiera, cuando pueda agraver la documentación que está disponible. El trámite sencillo se inicia desde la plataforma TAP, que es trámite a esa distancia, donde las personas van a registrar sus datos personales y profesionales y después tienen que entrar a la AFIP y hacer la inscripción al curso propiamente dicha, que también el trámite es muy sencillo, pero para cualquier consulta pueden escribir a acreditados.dnca.acenasar.gov.ar y ahí vamos a poder evacuar cualquier consulta que tengan. Se realizaron actualmente más de 20 cursos de reacreditación bovina, en tuberculosis, en sanidad porcina, sanidad quina y en inspección de hacienda. A partir de abril se empezó con la reacreditación, ya se reacreditaron más de 600 personas. Y es importante que sepan los acreditados que tienen tiempo a tener el 2020 para hacer este trámite. Es muy importante para nosotros que lo hagan y que va a ser muy importante para ellos también. Gracias.